Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando desayunas como un rey. Y luego ya comes meriendas y tenas como un bufón indigente. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de recibir a una persona que ha venido andando porque le ha dado la gana. Porque podría... Bueno, es que te puede abrir con la moto la puerta de tu casa directamente. Es una bestia parda, acaba de petarlo en el Dakar. Y si ha venido, eso sí, ya te digo, a piecesito, Sandra Gómez. ¡Bienvenida! Muchas gracias por estar aquí hoy y la presentación impresionante. Hombre, impresionante lo que tú puedes hacer con una moto que es una barbaridad. Para que te hagas una idea de lo triste que es este programa, la primera pregunta que me han puesto es ¿qué tal, Sandra, todo sobre ruedas? O sea, este es el nivel de la entrevista, ¿vale? Yo me he agradecido que no estuviera mi nombre delante de esta pregunta, la verdad. Sí. Bueno, lo decía al principio, acabas de volver del Dakar, que es una prueba de resistencia absolutamente espectacular, además de habilidad. y ¿cuántas horas has dormido al terminar? Esta es mi pregunta científica. Todos dormíamos una pasada, luego nos llamábamos dentro de nosotros y ya estás o todavía no. Has vuelto, ¿no? Has vuelto a la vida. No, la verdad que, bueno, estos días un poco de descanso, pero también un poco de familia, barbacoa, porque me he perdido las navidades. Es la peor parte de todo al final. Es verdad, claro. ¿Te han llegado los reyes? ¿Te han localizado? No, ahora creo que lo empalman ya con mi cumple, que es este domingo y entonces ya. Ay, los de enero, pobrecitos. Eso es verdad, cuando cumples cerca de Navidad, la gente te hace como, bueno, te hago el pack, que dices, hombre, yo quiero que venga a mis reyes magos, que te llevan muy lista y luego el cumpleaños como el resto. Pero bueno, tienes un regalazo en forma de puesto, porque has quedado segunda en categoría femenina, sexagésimo segunda, 62, vamos, en la general. ¿Qué tal la experiencia? ¿Era tu primer Dakar, además? Sí, era mi primer Dakar y lo he preparado sprint. Esto normalmente tarda un año más en prepararlo. Finales de verano dijimos, venga, vamos. Había un sponsor ahí que nos ha ayudado muchísimo, ha abierto la puerta, había que cogerla y, bueno, pues tiempo récord, pero súper feliz. Qué bueno. Quedaste segunda, además, siendo la única mujer debutante. Sí, la única mujer y la pequeña de todas, me decían ellas. ¿Tenías algún objetivo antes de empezar? Lo único era ir a terminar, era lo más. O sea, ya estar allí ya era brutal y ir a terminarlo ya pues dije, venga. Luego pues veríamos qué pasaba en la clasificación femenina, pero es verdad que Paul, la holandesa, pues lleva nueve Dakar, está muy fuerte, es lo suyo y yo pues iba de novata, he cometido errores y, bueno, pues muy contenta. El primero, pero ¿volverás el año que viene? Pues a ver si hay dinero, sí. Por mí, sí. Vamos a ver qué pasa. Oye, y Sandra, ¿qué errores comete una en el Dakar? Te olvidaste el cargador del móvil, o sea, ¿qué es un error de novata? No, un error es que te pierdes. La carrera en sí consiste en buscar, es como mis amigas lo llaman, en busca del tesoro, porque tienes que ir buscando waypoints, los llamamos, que son puntos en la nada, porque yo a veces digo, podrían dejar una zapatilla o algo, sabes, que tengas una referencia. Bueno, todo va por GPS y pues cuando vas a buscar estos waypoints, que te pierdas, que no lo encuentres. O sea, realmente tú perdido no estás porque tienes ahí el GPS y tal, pero que no encuentras esos puntos, que es lo importante. Claro, porque tienes como que hacer check, ¿no? Que los has pasado. Sí, eso es, se te activa un ok en el GPS y ya pues sigues al siguiente. Y tú tienes un mapa con, o sea, es tal cual, dibujitos de dunas, dibujitos de camellos, y tú pues vas con ese mapa siguiendo la carrera. Claro, es que el GPS si le pones la voz es, siga. ¿Hacia dónde? Usted siga. ¿No? Porque claramente. Es imposible. Y le puedes pegar el GPS a otra moto, irte al bar y luego llegar a la meta y decir, pe, 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 pe. Esa es mi mentalidad del deporte. Ya veo. No, porque ahí la experiencia, o sea, a lo que vas, ¿no? Que es a pasarlo bien y tal, yo lo del bar no, lo siento. Ya, tienes razón, claro. Es que si la apetece del Dakar, claro, o sea, tengo yo la mentalidad de persona corrupta. Persona vaga y corrupta. Madre mía, oye, tuviste una caída, ¿no? Te hiciste daño en el hombro. Dos días, me caí dos veces. Probé un poco las dos, un poco en dura, en hierbas de camello, lo llaman, que son como piedras, pero forradas de hierba, o sea, durísimas y no, allí caí un poco con el hombro, pero bien, llevamos un sistema de airbag, como un chaleco que se activa cuando te caes. Ahí va. Luego se deshincha y le tienes que cambiar la bombona, la verdad que muy bien, o sea, no me hice nada. ¿Y no te asustaste? En plan, Dios mío. Nunca lo había probado, lo he llevado entrenando, no había tenido ninguna caída y claro, como todo ha sido rápido, pues no lo había probado. Y me quedé ahí como que medio no respiraba y ya desabroché cremalleras y ya bien, pero no, bien, y luego me caí en una duna que llamamos nosotros cortada, pues porque el viento hace que las dunas tengan una rampa o un corte y yo caí en el corte, no sé cuántos metros, pero bueno, bien, todo en orden. Qué bestia, claro. Airbag otra vez quitar, cambiar botella y seguir. Claro, en ese momento, o sea, hay un rato que dices, o sea, cuánto puedes esperar para ese momento cuando tienes una buena bofetada de lloro, pataleo y luego cojo la moto, ¿no? O sea, hay un momento de, ¿cómo te preparas psicológicamente para seguir? Cuando te caes hay un poco que dices, a ver, un reset en el cuerpo, no me he hecho nada, vale, seguimos. Qué bestia. Y hay algún momento en que tú dijeras, no termino. No, hubo un momento en el que me caí en una duna grande, para salir de allí puse la moto un poco hacia abajo, me entró arena por el tubo de escape y luego le costó mucho arrancar. Y yo decía, madre mía, que la estás liando, que la estás liando. No, pero luego la puse un poco hacia arriba, conseguí arrancar un poco y ya, bien. Pero sí que hubo un momento ahí un poquito crítico que, pero bueno. Bueno, es parte del Dakar, claro. Sí, sí, qué bestia. Claro, hacer el Dakar es chungo, pero supongo que además de las propias dificultades que tienen las pruebas, el hecho de que seas una mujer que intenta hacer el Dakar y que lo consigue y que lo termina, a priori habrá generado más de un comentario que sea más duro que caerte en una duna, ¿no? Que habrás tenido que comer tu poquito de, pero ¿qué haces ahí? No vas a aguantar, no la vas a terminar, ¿no? A ver, siempre hay alguno. La verdad que llevo desde pequeña en esto y siempre hay alguno, pero bueno, cada vez menos. Y la verdad que con los que compites, yo siempre digo, cuando te pones el casco, eres uno más. Eres un piloto. Ni chica ni chico. Y ya está. Y allí la verdad que muy bien acogida entre los demás pilotos, o sea que una maravilla. Qué guay. La peque, ¿no? Que eso es muy guay. Claro, la mexicana. El huevito. Oye, y decías que te llevabas entrenando desde finales de verano, que tuviste muy poco tiempo, pero ¿cómo se entrena un Dakar? Porque al final, claro, las condiciones son tan extremas, es tan difícil que te vas a un arenero de un parque, ¿cómo haces? Bueno, a ver, llevo toda la vida en moto. Lo que pasa es que vengo de otras disciplinas, o sea que al final todo eso suma esto, pues sencillo, coger mapas en Monegros, que hay un desierto que no conocíamos. Claro, tú mini Dakar y pa'lante, ¿no? Y eso es. Cada día, pues ahí en lugar de camellos y dunas, pues te ponen otras indicaciones. Un señor que el último festival nunca volvió y está poniendo vueltas con la mochila. Pero sí, en España, bueno, pues hay eso y poco más, y luego pues por circuitos con la moto, el caso es echar horas en la moto, que luego allí te vas a hartar, pero bueno. Claro, claro, sí. Tú decías que el Dakar tenía algo parecido al superenduro, en que a veces se te acaba el agua y tienes que echar a andar 10 horas para llenar la cantiplora en el río, ¿no? Sí, y al final, pues eso, uno de mis entrenos fue Romaniacs, que corrimos en verano, en julio, que también la he terminado como primera mujer y pues allí tienes días de 10 horas, que coges agua de los ríos, o sea, es todo llevado al extremo, aquello, es a ver si suben la montaña o no la suben. Guau. Entonces, pues ese es un gran entrenamiento para luego ir a la casa. Y tú esto lo disfrutas, o sea, este sufrimiento lo disfrutas. Pues eso me preguntan muchos, incluso los mecánicos y tal. Pues bueno, tienes estos momentos en los que dices, qué narices estoy haciendo, ¿no? Pero, y qué poco me quiero, todo el cuerpo lleno de moratones. Pobre, claro. Pero no, luego tienes una recompensa y también los días entrenando que te salen las cosas, eso pues bueno, a ver, todo el que haga un mínimo de deporte lo conoce, ¿no? La poca recompensa o mucha, pero es brutal. Ah, no hay que explicarle. Yo no hago ni el mínimo de deporte. Oye, y luego cuando vuelves a una pista de asfalto, ¿no te da la sensación de me aburro, ¿no? Claro. Sí, un poco. Sí, ¿no? Claro, pero todo. Toda tu familia, además, se dedica de alguna manera al mundo de la moto, ¿no? O sea, tu padre, tu hermano. Claro, en Navidad, por ejemplo, estas tú te las has perdido, pero si en Nochebuena alguien de tu familia, un primo, una sobrina, dice quiero hacer AD, es un drama, claro. Bueno, AD nos puede ayudar luego para nosotros publicitarnos y ayudarnos con los papeles, tampoco está mal. Está bien, ¿no? Pero todo que tenga algo que ver, nos motiva más, ¿no? Parece. Y estando en ese entorno motero, ¿tú recuerdas la primera vez que te subiste a una moto? Pues no, o sea, sé que cuando monté en bici me montaron en la moto, además ya me llevaba a mi hermano, que es más mayor, entonces, ni idea. O sea, en la moto ni idea. Me acuerdo ya de carreras o de algún día, pues, en el monte, pero tres años creo que tenía, no me acuerdo. Qué fuerte, qué fuerte. Otra cosa que haces también es ser stunt rider, que es piloto especialista, digamos, de escenas de riesgo, de cosas complicaditas. O sea, las motos al final tienen más salida que el marketing, vamos. Bueno, pertenezco desde hace poco a Stunt Club, que es un grupo de especialistas, un poco de todos los deportes, y la verdad que es súper guay, porque puedes trabajar encima de la moto, entonces, yo tengo la mala suerte de que soy chica o no, no sé por qué, pero en el mundo deportivo, cobrar es muy difícil. Ya. Tengo alguna marca que me ayuda y, pero bueno, entonces, tener un trabajo que realmente te pagan es una pasada, montando moto. ¡Ey! Que puedo hacer el logo en la moto y luego me dan dinero, ¿no? Bueno, de hecho, ha sido doble de Tokio en la Casa de Papel, en la mítica escena en la que vuelve a la Casa de la Moneda y Timbre, pero a lo mejor no llama a la puerta. ¿Estamos viéndolo? Ahí estamos viéndote a ti, claro, Sandra. Tú. Que entras a saco. Este tipo de secuencias, claro, ¿hay algún momento en que alguien te haya pedido algo que dices, es que esto no lo hago? Sí, es la cosa, ¿no?, de la tele, o pues que hay veces que los directores se imaginan, ¿no? Ellos creen, piensan en lo que quieren, pero no saben si se puede o no. Entonces, eres tú el que le tiene que decir. Que no soy ZGI. A veces le dices, es una chorrada o a veces es imposible. Claro. Además, se te pinchó la rueda de adelante. Sí, se me pinchó y decían, cancelamos. Digo, no, 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 cancelamos, hinchala un poco que seguimos, no pasa nada. En serio, sí señora. Vámonos. ¿Te has planteado alguna vez, aparte de ser stand, actuar tú? O sea, te quitas ahí el casco y eres tú, no es Ursula Corvero. No lo sé, yo, digamos que he estudiado para ser piloto de motos, no, eso se lo dejo a los que lo llevan bien. Pues es alucinante, ¿no? Que a Sandra no le da miedo hacer un derrape con una moto, pero tío, decir una frase, no me pongáis en desafrieto, ¿no? En Sky Rojo también hicimos y la verdad que muy bien, o sea, y lo bueno es conocer también a las actrices, ¿no? Y la verdad es que yo desde Sky Rojo, que estuve más días rodando, pues dices, ostras, es un trabajazo. O sea, me parece brutal lo que hacían. Qué guay, qué baja. Qué baja totalmente. O sea, comparado con el Dakar, todos los trabajos son fáciles, ¿vale? Eso también que lo sepas. Controlador aéreo, está chupado comparado con el Dakar. Pero otra de las cosas que te quería preguntar es, ¿hay alguna serie que tú de repente digas, buah, me fliparía hacerme ahí unas piruetas en esta? Bueno, sería eso. Desde que trabajo de esto sí que es verdad que en las pelis cuando aparece una moto estoy como, a ver, a ver qué haces, a ver qué se puede hacer también. En Sky Rojo estábamos intentando copiar una escena de James Bond. Qué guay. Y pues cosas así, ¿no? Ya me fijo muy bien y me gustaría seguir por ese campo. Qué mola. Oye, también finalizaste la durísima Red Bull Romaniacs en la máxima clase, que es la golf, y fuiste la primera en ocupar primera línea de arranque en el Red Bull Edberg Rodeo y en mogollón de cosas. ¿Cómo te sientes siendo la primera que llega a esos lugares? ¿Sientes como la presión o notas, por ejemplo, que eres un referente para otras muchas pilotos? Bueno, sí, es verdad que cuando estoy haciéndolo, cuando lo hago, muchas chicas me responden. Entonces, eso es como, jolín, es súper halago para mí, ¿no? Que lo valoren. Cuando estoy realmente entrenando o haciéndolo tal, no me doy cuenta. O sea, yo tampoco voy al reto a, no, yo voy a ser la primera mujer a hacer esto. No, o sea, a mí me motiva a hacer eso y voy y lo hago, ¿no? Entonces, bueno, pero que sí que haya una respuesta y que pienso, ¿no? Que puede ser que abra la puerta a una niña que lo está viendo en casa y diga, ostras, pues se puede, ¿no? Porque yo lo veía y la verdad es que yo lo veía de pequeña imposible. O sea, al final no sé muy bien cómo he terminado en lo que estoy. Claro, supongo que gracias a tu familia y que lo tenías cerca, ¿no? Porque realmente, claro, cuando tú eras pequeña era muy difícil encontrar un referente femenino, ¿no? Que se dedicara a esto de manera profesional. Claro, eso es. Al final yo, bueno, pues Laia Sanz, que me saca ocho años, que es el referente en el mundo y en España. Tengo la suerte de conocerla y la verdad es que te allana el camino mucho. Pero por el jarenduro que ella no había tirado, que es de total chicos, machotes, vamos a superarnos. Y, bueno, pues al final, mira, mi hermano empezó ahí, le seguí un poco el rollo y ahí estamos. Qué guay. Oye, otra cosa que antes de que vayamos a la siguiente parte, me encanta lo de la comida. Por favor, Maya, cuéntalo. Sí, es que en tu biografía, aparte de poner todos esos logros increíbles que tienes, también pones un dato así como más costumbrista y más de soy una persona humana, ¿qué es tu comida favorita? Las croquetas. ¿Llevabas un tupper en la carne? No, en el lacar no, pero a veces, en algún avión. Alguna croqueta cae, ¿no? Ahora cuando llego a casa, mi madre y mi suegra están ahí haciendo croquetas las dos. Que cuando vuelves del lacar, pues debe ser como eso, a cebarla y a dormir y a cuidarla. A la niña. Sí, básicamente. Claro. No te muevas, Sandra, que ahora mismo seguimos contigo en You No Te Pierdas Nada. Seguimos en You No Te Pierdas Nada. Cuando has puesto todas tus esperanzas en el Año Nuevo Chino, que empieza en febrero, porque el que empezó en enero se te está dando regulichis. De Vodafone U en Europa FM. Y seguimos aquí con la piloto Sandra Gómez y vamos a conocerla un poquito mejor con un juego que ha preparado Maya, lo mejor y lo peor. Sí, sí. Sandra, mira, yo creo que hoy día el mundo está como demasiado en calma, no hay polarización, la gente está toda de acuerdo. Falta un poquito de polémica. Sí, sí, sí. Es que yo creo que hay que polarizar. Yo he venido aquí a crear un poquito de división de opiniones, porque no vale esto de ser todos tan felices. Así que la voy a fomentar un poco preguntándote opiniones sobre cosas extremas, lo más extremas posibles. ¿Te parece bien? Venga, vamos. Vamos con ello. Venga, la primera. ¿Qué es lo peor? ¿Qué te pueden decir justo antes de una carrera o justo antes de grabar una escena como doble de acción? Lo peor. Te voy a ganar. No te pueden decir te voy a ganar porque es que le pasas por encima. O sea, puede ser que te pases de frenada. A mí le ha salido la rabia adentro. Te da mucha rabia cuando te pican antes de una carrera. Sí, sí. O sea, no me da rabia. No sé si me da rabia o me motiva, pero… Pero ¿y en otras cosas de la vida? O sea, yo qué sé, en juegos, en cualquier competición que hagas así de la vida, también eres de las que te reviento. Sí. ¿Mal perder? ¿Mal ganar? Mal perder… Bueno, de pequeña me ponía a llorar cuando me ganaba mi abuela en el parchís, pero… Ahora ya lo llevo mejor. Uy, madre mía. Pues vamos con la siguiente. ¿Quién es el o la mejor piloto de toda la historia, en todas las categorías, incluyendo coches, todo? Mejor piloto, hombre o mujer. Laia Sanz. Sí. Ha sido ahí tu referente, claro, claro. Ha abierto puertas y es la mejor. Personalmente no creo que haya otra que vaya a hacer lo que ha hecho, en títulos. Y claro, dijiste que has coincido con ella y que la has conocido. ¿Qué tal la sensación? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo te pusiste nerviosa? ¿De repente un gran momento de qué? Le conozco desde pequeña, o sea, al final hemos hecho las dos trial y hemos corrido juntas mundiales, los hemos ganado, los hemos quedado segundas también, pero bien, relación con ella muy bien. Claro, ¿y cómo te sientes cuando ganas a tu ídolo? O sea, hay una cosa de pam, ¿no? Como edipazo total. ¿Ahora qué? No, bueno, no sé si la he ganado, ahora que lo dices. Espérate que he despertado aquí un objetivo nuevo. No, la verdad que mucho hemos corrido juntas. A ver, me saca ocho años, o sea, cuando yo llegué al trial ella era Dios. Claro. Y bueno, ahora lo sigue siendo, pero claro, yo ando a mil cosas y el trial pues no era lo primero. ¿Y quién te volaría mucho que te animara justo antes de empezar una carrera? ¿Sabes que te haría mucha ilusión que te pusiera algo en Twitter o que te pusiera así como un mensajito de vamos? Pues igual más deportistas, más, yo qué sé, un Garbiñe o algo así, que tú admiras y que ni idea de que me siguieran, que no creo que me sigan. Garbiñe muy gurúza, desde aquí, hacemos mensajito, síguela, por favor, síguela, Sandra. Vamos con la siguiente, ¿cuál es la peor manera en la que alguien ha intentado ligar contigo? ¡Uf! La peor manera puede ser que ganándome, o sea, intentándolo, intentando, intentando. ¿No han intentado así? Y cuando te ibas a montar en moto y te intentaban ganar es como, pero tío, ¿de qué vas? Así no vas a hacer nada. ¡Qué desastre! ¡Qué horror! La pondré en su lugar y luego querrán salir conmigo. ¡Claro que sí! Voy a conquistar su corazón humillándola. A veces es como que no va con ellos, que les ganes, ¿no? Entonces hay un pique allí y encima les veías como con maneras de querer algo más. Sí, perdona. Te voy a adelantar dos carreritas hoy, ¿no? Esta y la otra. Madre mía, qué vergüenza. Oye, ¿alguna vez tú has tenido una técnica de ligar de decir, Dios mío, espero que esta persona no lo recuerde toda su vida? ¿Algún momento de ligar de, ¡buf! ¡Qué horror! No, yo creo que no. Le ponías un palo en las ruedas al chico que le gustaba. Le voy a dejar que gane, ¿no? No. Le echaba gravilla en el tubo de escape, ¿no? Pero con una forma, ¿sabes? Le ponía gravilla que fuera dibujado, ¡me gustas! Eso, ¡me gustas! En el casco, ¡me gustas! No, yo era bastante, yo creo que bastante tonta para esas cosas, porque había veces que no me daba cuenta de que el chico quería, ¿no? Entonces... No te enteras así a la primera, ¿no? No, estaba ahí a mi bola, no... Y hay mucho salseíto en las competiciones, sobre todo las que son fuera y tal. Luego, después de... Hay mucha party, hay mucho lío. Hay cositas en las que estás dos semanas fuera de casa y hay cositas. Yo ahora tengo novio y no, ya no, pero hay cositas. Hay cositas, que igual hay un adelantamiento que dices, ¡uy! Aquí ha habido... Alguien lo ha dejado con alguien, ¿no? No, no, no. En todos los sectores se hace el delicioso. En las Olimpiadas dicen que hay cositas también, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que en Tokio pusieron las camas de cartón para que la gente se cortara un pelo. ¡Claro! Vale, vamos con lo siguiente. ¿Qué es lo más peligroso que has hecho en toda tu carrera? Yo creo que hace poco pusieron unas entrevistas con un muro allí que me estoy cayendo. Puede ser que algo así fuera. También pasé mucho miedo una vez en un puente colgante pasando con la moto de cuerdas y maderas en Brasil, que debajo había un río. ¿Pero por qué? Eso decía yo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea... Ahí lo pasé mal. No sé por qué. Yo los puentes y tal no me gustan mucho, pero... Pero esto era por una carrera. O sea, era en medio de la carrera. ¡Uy, va! Tenías que pasar un puente colgante en Brasil que estaba que se caía. ¡Qué bestia! Que había alguno que había intentado pasar deprisa y casi se caía. Entonces veías las tablas allí colgando. ¡Wow! Es humana, siente miedo a veces. Sí, madre mía. O sea, siento miedo yo de oírlo. ¡Qué bestia! Oye, ¿y cuál es...? Bueno, no, dilo tú, que la llevas tú el juego. ¿La siguiente? Vamos con la siguiente. ¡Dilo tú, dilo tú! ¿Cuál es el peor insulto que alguien podría decirte o lo peor que te han dicho en redes? Bueno, no lo sé. La verdad que... Cuando veo algo que no me gusta, paso bastante de ello. O sea, no... No entras al trapo, no. No, no. A veces algún amigo o mi novio o tal de Dana me gusta, en plan... ¡Ahí lo llevas, chaval! Si quieres, haz lo que hago yo en Instagram. Yo cuando alguien me insulta, en plan muy lamentable, como puedes fijar comentarios para que salgan arriba del todo, estos los elijo y los pongo arriba del todo. Y entonces, mis seguidores se encargan de insultarles. Yo no tengo que decir nada. Es lo mejor. Lo pones así, ¿no? En mitad de la plaza. Tomad, tomad. Y le destruyen. Pues sí, está bien, está bien. Y si tú no te mojas. Te recomiendo, te recomiendo. O sea, no lees haters ni nada. No, no. Tampoco tenemos mucho al final. Somos deportistas el que... No entras mucho al trapo, ¿no? Tú compites y haces lo que haces. Tienes días buenos y días malos. Entonces, bueno, pues la verdad es que mis fans, digamos, o como se llamen mis seguidores, pues se dedican a animarme, afortunadamente. Buena comunidad. Y algún que otro cuñao, porque claro, es una derivación del gente, ¿no? Gente que te diga, lo que pasa es que no has pisado bien ahí. Mansplaining. Claro, mansplaining. Un poquito de mansplaining has recibido por redes. Bueno, hay alguno de estos que te dice siempre que no vales para nada, pero bueno, hay a él, ¿no? Que lo haga él. Es equivocado en moto, porque si llevasas una no sé qué, ¿no? O sea, profesores de la vida. Sí, seguro. Sí, sí. Ay, mansplaining en todos los ámbitos, ¿eh? Increíble. Sí. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la peor excusa que has dado para escaparte de una cita? Bueno, igual ella acelera y se pira y ya está. Hombre, es muy fácil esa para nosotros. Tengo que entrenar, o sea... Claro, es verdad. Si yo digo tengo que entrenarme y dicen, ¡Ja, ja! ¿Has visto tu cuerpo? ¿Cómo vas a entrenar tú algo? Vale, vale, un tengo que entrenar. ¿Y cómo fue tu peor cita? Mi peor cita. Sí, que una vez quedé con un chaval, que no me acuerdo ni del nombre... No fue bien, claramente no fue bien. Era un de esto, yo quiero salir de aquí, pero ya. O sea... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la red flag que te hizo decir Dios mío? No, no sé, esto que quedas y luego no es lo que habías visto, ¿no? O lo que tal, entonces... Salí... O sea, no sé ocultar las cosas, entonces... Mira, lo siento mucho, pero yo me voy a mi casa. Vale, 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 vale. Qué maravilla, ¿eh? Oye, qué bien tirar de honestidad, ¿eh? Pues sí. O sea, ¿y no tiraste de tengo que entrenar? ¿Fuiste...? No, ahí... Ya había entrenado, era lo malo. Llegué sudada. Ya no había forma de... Bueno, ¿cuál es tu siguiente reto? ¿Cuál es tu siguiente carrera? ¿Hacia dónde te diriges? Bueno, en una semana empieza el Nacional de Jarenduro. Ajá. Posiblemente sea ahí, no lo sé, porque también llego sin entrenar. Pero, bueno, estoy estos días viendo a ver si vamos a correr el Mundial de Rallys, el Mundial de Jarenduro, seguro que algunas carreras corro. Si es todo, pues mejor. Pero, bueno, todo va dependiendo de la economía. Claro, al final, qué pena que eso sea lo que te tiene que parar. Pues sí, la verdad. Desde aquí, también, mensajito a Garbine Muguruza, le hemos tirado uno. Y a todos los sponsors que nos estén viendo, por favor, sponsors de la vida. Sandra Gómez necesita su pastita para seguir corriendo. Eso es. Que tengas muchísimos éxitos, que te vaya increíble en esta carrera. Y siempre que tengas un rato libre, cuando no tengas que entrenar, te pasas por el parquecito y es súper bienvenida. Claro, no te traes la moto, nos das una vuelta. Claro, hombre. Oye, lo que queráis, si queréis empezar ahora, estáis a tiempo, ¿eh? Por favor, nos deja Raúl. Podemos ir. Cuando acabemos, podemos ir. ¡Bien! ¡Una buencita! Seguimos en el You. Planazo a las siete, planazo a las siete. Seguimos en el You. ¡Bien!